¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Estás en casa? ¿Tro que...? ¿Qué es esto? Amén. 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 ¿Elfonso? Nada peor que ser un cobarde y un embustero. Toda tu familia te repudiera. ¡Nin siquiera eres un hombre completo! Ay, Arantxa, será posible que te eche tanto de menos. Y el sagrado juramento de nunca abandonar a un hombre en el campo de batalla. ¡Hasta perece entonces! ¿Ese no es? Cumplirás con tu deber, aunque sea lo último que hagas en esta vida. Amén, Elfonso. Morir no es tan horrible. Lo verdaderamente horrible es morir siendo un cobarde. ¡Dios! Aquí tienes. Gracias. Brindemos porque por fin se haga justicia. No sé si deberíamos hacerlo con agua. ¿No le hacía supersticioso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Me ocuparé que tu hermana esté a salvo y a resguardo. Y en cuanto a ti la policía no te va a quitar el ojo. No os podrán hacer nada a sus canallas, te lo aseguro. Eso espero. El comisario Méndez me ha comentado que hay un tipo que te sigue. Al mando de quien estás siempre. ¿De Genoveva o de Velasco? De Velasco. Es él el que me hace hacer todo aquello que yo no quiero. Todo aquello de lo que me arrepiento. Incluido esto. ¿Incluido esto? ¿Qué quieres decir? Mi garganta me quema. ¿Qué has hecho? Lo siento. Dios mío. Está vivo. ¡Auxilio! ¡Socorro, ayuda! Aguante señora, aguante. ¡Auxilio, ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda! Marcos te confieso estar ya cansada. Y no solo de camino. Si pudiera cerrar el restaurante y olvidarme de todo por un tiempo. Créeme que lo necesito. ¿Y si no fuera solo por un tiempo? Si no para siempre. No te entiendo. Camino ya es mayor. Y en cuanto a lo del restaurante podrías dejarlo. Sin dudar. Ya has trabajado demasiado. Olvidas un pequeño detalle. De que iba a vivir yo. No tengo renta suficiente. Pero yo sí. Me alegro por ti. Pero no sé en qué me iba a beneficiar a mí todo esto. La renta de un marido también pertenece a su esposa, ¿no? Marcos, ¿qué quieres decir? Quiero que todo lo mío sea también tuyo. En estos días, cuando te tuviste que quedar en mi casa, me sentí el hombre más afortunado del mundo. ¿Porque estuviera enferma? No, no por eso. Sino... Porque estuvieras a mi lado. Como si viviéramos juntos. Felicia... No te das cuenta de que quiero compartir mi vida contigo. Para lo bueno y para lo malo. Apoyándonos en todo. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Por favor, no tengas por ahí. Aguardo un momento. Hay algo que llevo 30 años. Felicia, 30 años queriéndote preguntar. Déjame que lo haga de una vez por todas. Me harías el hombre más feliz. Me harías el hombre más feliz. Me harías el hombre más feliz. Pero no puedo darte una respuesta. No es un buen momento. ¿Y cuándo es un buen momento? Ya te he demostrado que esperar no es un problema para mí, pero también es verdad que ya no somos unos críos y que no tenemos tanto tiempo como entonces. Marcos, la infelicidad de mi hija me hace estar muy angustiada. Y ni mi corazón ni mi cabeza me permiten pensar en algo así. Ya. Pero... ¿Tanto te perturba que quiera casarme contigo? No. No es eso, Marcos. Tu proposición es la cosa más bonita y maravillosa que me ha ocurrido en décadas. Un amor que prevalece en el tiempo y en la distancia es casi un milagro. Además eres un loco maravilloso y estarías dispuesto a hacer cualquier temerida. Lo temerario sería no intentarlo después de tantos años. Marcos... Solo te pido un poco de paciencia. Todavía más. Sé que cualquier viuda de mi edad aceptaría sin pensárselo dos veces tu proposición, pero... Pero yo ahora mismo con... con mi hija tan angustiada no puedo darte una respuesta. Serás capaz de esperar hasta que pueda responderte con más tranquilidad. No. Después de haber esperado más de 25 años, no voy a impacientarme ahora. Te prometo que... que te daré una respuesta en cuanto a la situación de mi hija se allane. Te doy mi palabra de que no te voy a hacer esperar mucho tiempo. He de volver al restaurante. Gracias por el zumo. Agua de frutas. Agua de frutas. No hace falta que me acompañes, ya me marcho yo sola. Con Dios. De momento está todo muy rico, ¿verdad? Mejor los pescados que los entrantes. A ver las carnes. Tienen pinta de ser recetas sabrosas. Seguro que no desmerecen. ¿Has visto cuánta gente ha entrado? Sí, es un buen negocio. Sin duda está bien gestionado. He estado haciendo cálculos y la recuperación de la inversión no es inferior al 8% mensual. ¿Y eso contando con el gasto en personal? Contando con todo. Esta te va a su gusto, señores. Sí, estamos cenando maravillosamente bien. Mejor que bien. Ha sido todo un acierto entrar en este establecimiento. Todo un acierto. Perdonen que me metan donde no me llaman, pero... Antes he visto que estaban haciendo unos cálculos. ¿Puedo ayudarles en algo? ¿Esto? No tiene importancia. Vera, unos médicos alemanes han descubierto que la mente se conserva mejor si se ejercita con cálculo matemático. Entonces yo voy a conservar la mía hasta el fin de los días. No saben ustedes la de cálculos que tengo que hacer yo a diario para mantener este negocio. Lo imaginamos, créame que lo imaginamos. Hablando del negocio, ¿podría pedirle un gran favor? Claro que sí, si está en mi mano. Ver la bodega donde guardan los vinos. Por mí no hay ningún problema. Pero le aseguro que no tengo grandes marcas, solo las de consumo habitual. Es un gran aficionado al mundo de la enología. Le haría tan feliz. Está bien, disponemos de unos minutos antes de que salgan las carnes. ¿Se me acompaña? Oh, por supuesto. Usted primero, por favor. En fin, al final, ¿la ha visto usted todo el restaurante? Sí, de formación profesional. Eh, sabe, de joven fui inspector municipal y me encanta ver la evolución de los locales. ¿Ah sí? ¿Y cree usted que el mío cumpliría las normas? Con creces, doña Felicia. Bueno, pues si no tienen ya más curiosidades, me voy a atender la terraza. Muy bien. ¿Cómo ha ido? Bien, la bodega no está muy surtida, aunque los vinos están bien conservados. Ahora que lo que más me ha gustado ha sido la cocina. Limpia, ventilada, bien equipada... Eso es importante. ¿Y cómo ha ido en la sala? Bien. Se ha vaciado una mesa, pero enseguida la han vuelto a ocupar. Buena señal. El siguiente plato está tardando, ¿no? Ah, lo iban a traer, pero les he dicho que lo retrasarán un poco hasta que tú volvieras. Muy bien. Oye, cada minuto que pasa me gusta más este restaurante. Ya no creo.